Pensión Universal Adulto Mayor, las becas a jóvenes de preparatoria que ya estaba, el programa Sembrando Vida, el programa de fertilizantes gratuitos, el programa de apoyo a personas con discapacidad, fertilizantes gratuitos de apoyo al campo, apoyo a los pescadores, a los pequeños pescadores y los precios de garantía van a ser constitucionales. Pues resulta que votaron en lo general, pero en lo particular votaron en contra. En pocas palabras, el PAN votó en contra de los programas de bienestar en la Cámara de Diputados. Entonces es importante que quede registrado, porque en campaña se dijo que estaban a favor, después dijeron que estaban en contra, después dijeron que estaban a favor y ahora pues ya votaron de que están en contra.